Música Hoy nos trasladamos al estado Zulia, aquí en el municipio indígena La Guajira, el gobierno bolivariano ha creado una gran obra que ha traído calidad educativa a todo el pueblo añú. Los invito a que me acompañen a conocer la Escuela Básica Nacional Sinamaica. Música Cruzando la laguna de Sinamaica desde Puerto Curvito, se puede observar esta construcción. Música A tirar el bolivariano caro a cumayou. Resultado de una solicitud en el año 2008 al presidente Chávez de una niña indígena añú con visión futurista de progreso y desarrollo integral de su comunidad. Bueno, a mí se me ocurrió pedirle este colegio a nuestro presidente porque yo soy una niña que nací en este pueblo, en la laguna de Sinamaica y yo veía la situación por la cual este pueblo estaba pasando. Sí, me sentí muy contenta porque yo pienso que en otros tiempos anteriores un niño no se le podía acercar a un presidente, no lo tomaban en cuenta el niño ni lo miraban. Pero hoy en día tú te le acercas al presidente y te abraza con una gran emoción y te cumple tus sueños. Y por eso hoy en día tenemos este país tan bello y tan maravilloso porque gracias al gobierno bolivariano nos cumple nuestros sueños. Música Bueno hermanos, recordemos ese momento cuando el presidente nos regaló este colegio que hoy en día es realidad, es el sueño que nosotros estábamos esperando. Música Venido y como está, venerable presidente, quiero estrecharle muy fuerte la mano de corazón. Música Que si gana revolución, porque Chávez es nuestro amigo, la laguna está contigo. Música La laguna de Sinamaica, porque ella es nuestra patria, por eso eres preferido. Música Esta gran obra dedicada a la educación ha sido destacada como escuela madre, ejemplo de desarrollo integral de las comunidades indígenas. Y no esperábamos tener una escuela como la que tenemos ahora, somos unos del pueblo, somos el pueblo indígena ñu y puedo decir que somos privilegiados por tener esta gran obra. Y una obra que nos dejó el presidente, nuestro presidente Chávez a los años y muy agradecidos por esto. Y por eso nosotros decimos que esta escuela es la escuela, la hija del presidente Chávez, porque nos las dejó, nos dejó como un legado de su, de su, de todo lo que es su, fue su gobierno. Música Nosotros acá, con esta gran obra, hemos hecho todo el esfuerzo posible para mantenerla, para cuidarla, para conservarla, para que los niños de esta comunidad y de otras comunidades que puedan venir hasta acá a recibir educación. Música Esta escuela está distribuida en siete módulos con una detallada arquitectura propia, construida con materiales autóctonos y de calidad, con un excelente nivel de seguridad y acondicionada con todas las herramientas necesarias para ofrecer una educación integral. Música Se atiende niños de educación inicial de sala de tres, cuatro y cinco años. Tiene las aulas de clase para educación primaria desde primera a sexto grado. Tenemos también una sala de usos múltiples, un laboratorio de artes plásticas, una sala CEPIC. Cuenta también con una cocina y comedor, que no teníamos una cancha, una churuata, donde se hacen actividades culturales, reuniones con los padres y representantes. También tenemos un centro de recursos de aprendizaje, lo que es la biblioteca. O sea, todos estos espacios fueron posibles en la construcción de esta gran obra. La laguna de Sinamaica tiene una extensión de 50 metros cuadrados. En su recorrido se puede disfrutar de sus anchos manglares, canales y cocoteros, que forman parte de la vida de 6.500 habitantes que le dan vida a este paraíso. Esta gran obra está creada para ofrecer educación bilingüe a 450 niños y niñas pertenecientes al pueblo Ñu, quienes además cuentan con el programa Caneimitas, que le permite conexión a Internet gracias a los avances y beneficios del satélite Simón Bolívar. Estas instalaciones se han convertido en un verdadero hogar, en un espacio donde el rescate de la cultura indígena Ñu es un gesto digno de respeto y admiración. También se les ofrece el deporte, lo que es impulsar lo que es el deporte, la recreación, el rescate de la lengua y la cultura Ñu, ya que es un pueblo que ha sufrido un gran impacto desde la colonización. Hoy por hoy podemos decir, dar gracias también, que hemos trabajado con un proyecto de revitalización de la lengua y la cultura Ñu, el cual ha ido fortaleciendo la identidad del pueblo Ñu. Y en esta escuela, imagínate, un gran logro y qué mejor que ser el espacio para nosotros poder implementar la enseñanza de lo que es el rescate de la lengua y la cultura Ñu. Al llegar esta institución a Sinamaica, Yulimar Manare no dudó en cambiarse de escuela. Culminar la educación primaria en esta gran obra era su sueño. Un hecho que aviva el orgullo de pertenecer a esta gran comunidad. Hasta que llegó a esta escuela aquí, que nos dio Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, yo dije a mi papá, papá, quiero estudiar en esa escuela. Yo la veo tan bonita, tan bella. Entonces, él me dijo, si tú quieres te lo voy a hacer. Él trabajó aquí también. Entonces, mi mamá también me escribió aquí y por eso que yo empecé desde el cuarto grado aquí. Él me dijo, ahí va a ser tu sueño, ahí vas a empezar a crecer de nuevo. Estas palabras se convirtieron para Yulimar en una hazaña que le permitió avanzar en su meta. A mí me preguntan que es donde yo estudio y entonces yo le digo, bueno, ya yo terminé de estudiar en la escuela bolivariana de Sinamaica. Me dicen, qué orgullo para ti porque vas a seguir adelante. Y yo digo, claro, sí, yo no voy a dejar los estudios para nada en el mundo. La escuela de Sinamaica, desde su inauguración en el año 2012, le ha permitido a muchos jóvenes de la comunidad avanzar personal y profesionalmente, convirtiéndose en venezolanos, representantes de nuestro pueblo indígena. Por lo menos casa se dice tapiña, sol se dice cai, la luna se dice queichi. Un día yo la escuché y me dieron ganas de hablar. Y yo tenía un librito que me regalaron aquí, por cierto, que tenía palabras en Añú. Y yo me la puse a leer y me gustaron esas palabras. Uno de los avances es el incremento también de la matrícula de los niños estudiando en la escuela. Otro es que hace como que reconocer más al pueblo Añú y esta comunidad Añú, muy metida por acá, por el municipio de Guajira, pero como que es lo más profundo del municipio, en la laguna de Sinamaica. Quizás a nivel nacional desconocía muy poco de este sitio, ¿no? Y esto ha sido como unos avances de reconocer aún más este pueblo étnico y también de que en su estructura, si más no he escuchado decir de otras personas, que es única, si se quiere decir, en toda Latinoamérica. Una inversión de 40 millones de bolívares, además del apoyo de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, el compromiso de 30 maestros dedicados con el futuro de nuestro país, hacen de esta gran obra una referencia obligada en materia de educación. Yo quiero decir a toda Venezuela y a todo el mundo entero de que en la laguna de Sinamaica somos Añú privilegiados por tener una gran obra, que nos la dejó nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías, que estando allá en la ciudad capital, imagínense cómo logró desde allá impulsar y crear esta gran obra y se hizo realidad. Esto es muestra, esto no es algo que se inventó, esto es algo real que se puede contactar y los invito para que vengan a la laguna de Sinamaica, que vean esta gran obra, lo que estamos haciendo, que estamos en una comunidad indígena Añú ubicada en lo más profundo del municipio de Guajira. Que la brisa de la laguna traiga con ella la construcción de más escuelas y espacios para el desarrollo de toda la comunidad. La Escuela Básica Nacional Sinamaica es un ejemplo al rescate de las particularidades y culturas de nuestros pueblos originarios. Una gran obra anclada en el corazón del pueblo Añú en beneficio de todos.